Una mujer talentosa, con una diosa, con la única, Margarita, la diosa de la cumbia. Qué rico que estés aquí en este festejo. Ay, hombre, me da más gusto a mí. Qué barbaridad, los amo celebrar, porque aparte nos ha pasado que en distintos programas cuando celebramos algo importante estás tú, así que me siento honrada. Bienvenidos a todos, a toda la gente que está siempre contigo. Muchas gracias. Muy talentosos. ¿Qué nos vamos a tomar? ¿Qué nos vamos a tomar hoy? Bueno, aparte de que se lo van a tomar si quieren. Exacto. Les quiero contar que esta canción es una canción que todo el mundo conoce, porque es mundialmente conocida, y le pusimos letra, la letra es de mi hijo Jonathan, y hago esta canción con él. Sí. Y es una canción súper fiestera, porque, bueno, óyeme, hay que levantar el ánimo, hay que seguir adelante porque la vida continúa, y porque este mundo sigue rodando, y porque algún día quiero leer una carta aquí. Vas, ya estás, ya lo dijiste. Cuando quieras, compromiso. Es un compromiso. Claro que sí. Vamos a bailar contigo, obviamente. Por favor. Estoy haciendo mi línea de ropa, muchachas, para que estén cómodas y flojas. Oye, Marguerite, ¿se puede saber rápidamente a quién le escribirías esa carta? Híjole, yo creo que a mí misma me encantaría. ¿Sí? Es algo que nunca he hecho, ¿eh? Escribirme a mí misma y diciéndome verdades, me encantaría. Cerrado. Es un compromiso. Ya está cerrado. Dime cuándo la tengo que traer. Te quiero. Margarita, ¿dónde te están presentando? Bueno, estamos por toda la república, ya sabes. Acabamos de venir de Ciudad Juárez. Nos fue lindo, nos fue hermoso. Tuvimos un percance ahí de que se nos fue la luz y no sabes qué increíble. Todos estos muchachos bailaron, bajaron, casi ya iban a hacer el striptease y llegó la luz. Bendito sea Dios. Sí, si no, qué vergüenza es, ¿verdad? Si no, qué pena, qué pena. Bueno, pues estamos más que listos para escucharte. Te agradecemos que estés con nosotros, que hayas traído a tus músicos, que le den el levantón al programa, porque siempre haces eso. Así que estamos listos para empezar a cantar y bailar con todos ustedes. Están lista está Luzma, que trajo hasta el vestuario igual que todo tu grupo. O sea, que yo me quedo aquí en escena. Me parece muy bien. Oye, está muy bonito, me lo voy a copiar acá. Señores, ¿a quién sale el sol? Margarita. Eso es todo. La diosa de la copia. Tequila. Ahí le va. Ahí. Que me sirvan un tequila, derecho pa' calentar, tomándolo con medida, en plástico o en cristal. Tomándome un buen tequila, me dan ganas de bailar, al son de la margarita, todos vamos a cantar, vamos a brindar, vamos a gozar. Pues Margarita, quiere que les sirva ya, toda la gente desfila, llegando a su posición, siguiendo la melodía, baila hasta el del sombrerón. Y aquí estoy, que alguien pase la botella de tequila, yo quiero un chota con paz de margarita, trajo el sabor de la costa de Barranquilla, y el corazón es canchado de sonrisas. Colombia, Habana, Perú, Argentina, está venezolanos, pacao en China, canadiense, americano, al son de la cumbia bailaremos como hermanos, tomando tequila todos somos mexicanos. Que me sirvan un tequila, derecho pa' calentar, tomándolo con medida, en plástico o en cristal. Tomándome un buen tequila, me dan ganas de bailar, al son de la margarita, todos vamos a cantar, vamos a brindar, vamos a gozar. Pues Margarita, quiere que les sirva ya, tequila, no importa si es de día o noche el reventón, no importa la compañía, amigos de corazón. ¡Ada! Esto es México. Muchas gracias Margarita Pues ahora sí ¿Cuántas nos íbamos a tomar? Ya me queda claro ¿Cuántas nos íbamos a tomar? Qué rica versión Está espectacular No te ven, por favor Vénganse, vénganse Qué buen grupo, de verdad, muchachos Bienvenidos, gracias Mira, esto es lo que esta madre ha hecho con ese hijo Sale el sol Lunes a viernes 8 a.m. Participa en Imagen Televisión